Dejándolo para Jefferson Díaz, mira quién va saliendo, anticipa y le ganan en el sector del medio del campo y la recupera Robert Vargas. Pase de profundidad, llegó el rebate, gol, 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 gol. Jordan, gol, 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 gol. ¡Gol de Seattle Sander! ¡Gol de Jordan Morris! Lo abrió el camino, lo pateó y usted lo observó, Martín. Golazo, Jairo, golazo. El doble movimiento de Morris es espectacular. Primero la recuperación de la pelota. Cómo se resbala el futbolista de Minnesota. Recupera la pelota, Obed Vargas. Vea nada más el doble movimiento de Morris. Estaba hacia el sector de la izquierda. Ve que se va a ganar la pelota. Comienza a trotar hacia, digamos, el sector izquierdo o el segundo poste a esa altura. Y después hace un movimiento hacia el frente para traer la marca de Vauxhall y después le pica la espalda. El pase también de Obed Vargas es fantástico a la zona para aprovechar el gran movimiento de Morris. Y ante la salida de Sinclair, una vaselina nada más para clarificar lo que viene siendo esta gran anotación. Uno por cero. Nada mejor para calificar al arquero. Me dio la impresión de que salió en forma deficiente al final de cuentas Dyson Sinclair. La definición termina haciéndolo ver así, don Jairo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.